6 y 26 de la mañana, muy buenos días a todos, la gente ya se dirige hacia sus trabajos y yo voy por la 153, donde la vida está totalmente despejada también podemos ver al fondo un cielo azul y muy lindo acá en la mañana de Bogotá 4 y 32 de la tarde, me estoy bajando en la estación de Mazurem vengo de Ero, escogí un B11 y la verdad me rindió mucho lamento no mostrarles un video de cómo está Bogotá por la mañana porque un poco tarde, pero la verdad es una maravilla no había visto una Bogotá más linda, pero ahora les quiero mostrar cómo se ve Bogotá en el día sin carro bueno, el niño pedaleando para ir a su casa y también podemos ver muchos taxis que llevan otros destinatarios me imagino que hoy cobran más, como raro y bueno, yo ya hoy también rumbo a mi casa, disfrutando un poco el paisaje y la tranquilidad que hoy me regala Bogotá bueno, por último para llegar a mi destino voy a pasar la 153, espero que nadie me atropelle y bueno, qué les puedo decir de este día Bogotá se ve hermosa así, aunque llegué tarde a clase y hoy está todo lleno pero disfruté en serio estar en Bogotá así, tanto que no cogí transporte para llegar al Transmi loー por último para llegar al Transmi